¡Todo es una mierda! No me dio tiempo de explicar nada Pero, mira, ahorita no puede hacer nada, realmente O sea, pero no entiendo ni cómo se enteró, no está haciendo nada malo No sé por qué sigo viniendo a estas fiestas, en serio Tú mejor toma tu botella O sea, yo sé que lo quieres y todo Pero es que tu novio es un controlador y un celoso Pero no estaba haciendo nada malo Sí, y además no lo entiendo O sea, alguien que se enoje porque le está hablando a otra persona que no es él o ella No hombre, o sea, tal vez alguien se lo dijo de mala manera, no sé Como para que lo tome así Mira, no lo justifiques ¿Quieres? No, gracias Pero mira, independientemente de quién fue o cómo se lo dijo o por qué se lo dijo Él debería confiar en ti Tienes razón Gracias por todo No hombre, ya sabes Yo soy tu mejor amigo Y pues, la verdad Es que te amo como a nadie más Bueno, pues Ya, diez horas Vagando Una borrachana no ayuda en nada Aló Bro ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.